La figura muestra un bloque apoyado sobre una cuña de ángulo 2 alfa Este bloque que está aquí apoyado sobre una cuña de ángulo 2 alfa Que a su vez se apoya sobre un plan inclinado, un ángulo alfa Que está respecto a la horizontal Llamaremos F al módulo de la fuerza normal que el bloque aplica a la cuña Y hay que calcular cuál es ese vector F es el módulo de la fuerza normal que el bloque aplica a la cuña Y hay que calcular ese vector Recuerden que para nosotros, en esta área física, una fuerza normal Es la fuerza de acción y reacción entre dos cuerpos Si yo empujo esta pareja hacia allá, una fuerza F La normal es la que aplica la pareja hacia mí para que ella no se hunda Esta, en mi sentido señal, la voy en mi sentido acercar Ahora, este bloque está ejerciendo una fuerza hacia la cuña Mientras que la cuña ejerce una fuerza hacia afuera Y F es el módulo de la fuerza normal que el bloque aplica a la cuña Quiere decir que F, esa fuerza, tiene esa dirección y ese sentido Y acá, esa fuerza, tiene esa dirección y ese sentido Una fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie A la superficie donde está ubicada en este caso Si es la cuña, observan que esa fuerza normal es perpendicular a la cuña ¿Por qué la fuerza normal no está aplicando el bloque? Porque la definen así F es el módulo de la fuerza normal que el bloque aplica a la cuña Entonces, esa F, que es esta que está aquí Es la fuerza que el bloque aplica a la cuña Si me dijeran que F es la fuerza normal que la cuña aplica sobre el bloque Es el mismo módulo, solo que tiene sentido opuesto ¿De acuerdo? Reacción es reacción Ahora, ¿cuál es la importancia de este ejercicio? Esta belleza, estas dos bellezas Que para desglosar este vector Vas a tener que el vector F Tiene su módulo con un ángulo Es decir, su componente en X en Y Más su componente en Y en J Ahora, por favor, préstenme un poquito de atención con lo que les quiero decir ¿Hacia dónde apunta esa flecha? Esa flecha apunta hacia allá Si te agarras y aplicas aquí un control C Y aquí aplicas un control B La flecha quedaría apuntando hacia allá ¿Sí o no? Sentido de X positivo y sentido de Y negativo ¿Cierto o falso? Esta fuerza tiene componente en X positiva y componente en Y negativa Para este sistema de referencia Conclusión Coño, me espero yo con una componente en X positiva Pero en el resultado de la componente en Y tiene que ser negativa ¡Ajuro! Coño, si es por opciones Puedes ir viendo para la cual cumple Puedes ir descartando una que otra Si es por opciones, pero no tiene sentido que lo hagamos bonito así ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto ahorita? Ahora, te traes... Por si el caso de esto tiene que tener la misma dirección No vale sentido, no lo puse literalmente igual Ahora necesitamos, en base a este sistema de referencia No al sistema de referencia donde el X está en la horizontal En base a esta, las componente ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Espera que te pongas... ¿Cómo dono? 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 Se supone que tenemos... Un sistema de referencia... Un sistema de referencia... En principio... Voy a tratar de hacerlo... Para los que... Un cambio... Controlaman... Sería algo así... ¿Ven? Sería este... El Y... Este sería el X... Con los determinados... Y J... Ahora... El encuadrón F... Que estamos buscando... Estaría apuntando... Acerar... ¿Ven? ¿Qué otras cosas puedes hacer tú? De aquí... Si te traes este sistema para acá... Observa que hay un 2 alfa que está involucrado... ¿Cierto? Este 2 alfa está involucrado... Porque este ángulo que está aquí... Es perpendicular... A esta recta que está aquí... Con una inclinación de 2 alfa... ¿Qué sale tú? No sale... Vamos a pensar en los componentes... Pero... Las componentes... No las componentes... No las componentes... No las componentes... Pero... Pues así que... Las componentes... Y... Sería... El módulo por el coseno de 2... Por el coseno... Por el seno... Ahí está... El truco de ejercicio... Este... Tenga... Por el coseno... Del capital de asamble... Vamos a hacer... Por aquí... Este contado... Vamos a hacer... Que esté montado... Sobre un ángulo 2 alfa... ¿Si? ¿Si o no? Si... Ese vector... Está montado... Sobre un ángulo... Que es 2 alfa... En el sistema de referencia... Porque es como si yo tuviese... Ahora... La masa... Si yo tengo una línea... Diciendo... Que aquí hay 2 alfa... Yo la tengo aquí... Con la misma paralela... Sigue habiendo 2 alfa... ¿Cierto? Si... Si aquí abajo... Hay 2 alfa... Al hacer esto aquí... Con la paralela... Aquí sigue habiendo 2 alfa... ¿Si o no? Me voy a borrar... Para este sistema de referencia... Entonces... Por si acaso... Queda claro que este alfa... Este plano infinado... No me afecta en lo absoluto... ¿Por qué no afecta en lo absoluto? Porque en mi sistema de referencia... Esto de aquí abajo... No me interesa... ¿Cuándo me va a interesar? Por si acaso... Si me viene el peso de esta pan... Porque el peso... Siempre va a ser... Perpendicular... A la superficie horizontal... Y ahí sí... Está involucrado... Esta pulgógrafo... Entonces... Vamos a ver... En los próximos ejercicios... Ahora... Queda claro que este alfa... ¿Se recuerdan? Que hace rato... Ya les comenté... Que si teníamos un plan... Inclinado así... No, no, no... No existe una referencia... Ahora sería un plan... Inclinado... De esta forma... Era uno sí... Uno no... Uno sí... Uno no... Así... De aquí... Este vector... El plano... Es este... Perdón... El plano... El plano... Aquí está el plano... Aquí está el 2 alfa... Ahora... El vector... Fuerza... Aplicada hacia allá... Que es perpendicular... A la superficie... De mi plano... Inclinado... Que es este de acá... Uno sí... Uno no... Uno sí... Uno no... O... Uno no... 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 ¿Y por qué es importante eso? Porque observen... Que la componente en X... De esta fuerza... Sería... Esta de acá... Que va de aquí... Sigan... Y la componente en Y... Es este plano de acá... Y para este ángulo... Dos alfa... La componente en X... Es el cateto opuesto... De este triangulito... Y por ser el cateto opuesto... La componente en X... Está relacionada con el seno... Esta es la componente en X... Que es la que va aquí... Y la componente en Y... Estaría aquí... Que es el cateto del desierto... La componente en X... Es decir... F... En X... Después pongo los signos... Sería el módulo... El F... Por el seno... Del ángulo... Que necesita sus dos alfa... Seno... Por ser el cateto opuesto... Para estar en la componente... X... Y... Y... ¿Quién necesita la componente en Y? Voy a escribirla... Ok... La componente en Y... Sería... La fuerza... El módulo de la fuerza... Por el coseno... Del dos alfa... ¿Por qué el coseno? Porque para este triángulo aquí... Ojo... Este es el cámbulo... El coseno... Es el cateto adecente... Y la componente en Y... Está en el cateto adecente... Es el cámbulo... Estamos hablando del coseno... Por lo tanto... El vector fuerza... Que estamos buscando nosotros... Que la componente en Y... Es positiva... La componente en Y... Es negativa... Es sustituible... F... Seno... De 2 alfa... En Y... Menos... F... Coseno... De 2 alfa... En J... Y de esa forma... Estamos teniendo al final... El módulo... El módulo no... El vector fuerza... Que para el ejercicio... Es la normal que aplica... El bloque... Sobre la cuña... Basado en este sistema de referencia... Este es el bloque... Este es el bloque... Y este es el bloque... Vean que... Una de las claves... Y es la que recomiendo yo... Para este ejercicio... Es poner el sistema de referencia... Donde está... El bloque... Aquí no lo quise hacer... Para no abrumar tanto... De hecho... Me traje unas cositas por acá... Haz la cantidad de gráficos... Y el plano... Y el sistema de referencia... Tanto como necesites... Para entenderlo mejor... Aquí me traje el bloque... Para acá... Ahí está el plano inclinado... Me traje estos balcos... Para acá arriba... Por la misma propiedad... Que les comenté hace rato... Que era... Les recuerdo... Que si yo tengo... Una línea... Donde exista un ángulo... Dos alfas... Más arriba... V para ser el ángulo... Dos alfas... Si son paralelos... Para el ejercicio... No es horizontal... Sino... Era una línea... Así... Que había dos alfas... Pero al caerme la riega... Sacarle una paralela... También vale... Dos alfas... Ok... Entonces... Vean que al final... Este es el detalle... De dinámica... Sacar las componentes... El ángulo... Que estoy en dos alfas... Para poder encontrar este... Si tú... Me dices a mí... El ángulo dos alfas... Es este de aquí... Es decir... Este de aquí... Y voy a colocar aquí... Como estaría mal... Para... Para... El xy... Y el vector de f... Es allá... Si tú... Pones el ángulo dos alfas... Donde no va... Es decir... Aquí... En vez de colocarlo... Abajo... Pegado a T... Sino aquí... Vean que las componentes... Cambian... Porque la componente de x... Sería el coseno... Y la componente de y... Sería el seno... Es decir... Que... Este seno y coseno... Van a través... Y esta es la función de ir... Por ponerlo a menudo... De acuerdo... Entonces... Tienen cuidado... Que la clave es... Descomponer bien... La fuerza... Dependiendo del ángulo... Disculptado...